Música Esto se inició a partir del mes de mayo, a partir del primero de mayo se empezó a prestar el servicio a los médicos. Como ya lo comentó, esta fue iniciativa de la Fundación Jenkins, en conjunto con nosotros como Best Western, estamos apoyando esta labor que están haciendo desde el primero de mayo, entonces en conjunto estamos recibiendo a los doctores, enfermeras que están atendiendo el tema de COVID actualmente. Música Las medidas que hemos tomado en el hotel son, una, el tema de los tapetes sanitizantes, a la entrada principal, a la entrada de colaboradores, a la entrada de proveedores, al ascenso a los elevadores. Se contrató personal único y exclusivo para que esté atendiendo el cuidado de que las áreas estén desinfectadas, como son elevadores, botones, que estén los dispensadores de gel llenos. Música Música